Muchas de las películas o historias que consideramos súper revolucionarias, que rompen con todo lo establecido, en el fondo no son tan revolucionarias como nos queremos creer. Muy buenas de nuevo a Escribe Mejor, el canal en el que hablamos de guión, temas de escritura y similares. Hoy venimos a hablar de una película que no sé si habréis visto o a lo mejor suena, que es Funny Games, del director y guionista austríaco Michael Haneke. Porque existe un remake americano, que además es bastante curioso, porque el remake la filmó él también. Y es que contaba, es como, pues si van a hacer la película esta otra vez, pues para eso la hago yo y gano yo el dinero. Lo cual me parece bastante honesto. Pero antes vamos a hablar de un pequeño mecanismo narrativo que a lo mejor conocéis, que es como lo que se conoce como la pistola de Chekhov. Y es que el dramaturgo Chekhov decía que si en el primer acto aparece una pistola es para que sea disparada en el tercer acto, o en el segundo, no sé cuándo dijo. Pero bueno, simplificándolo viene a ser es que si introduces un elemento que tiene como una cierta importancia, que sea porque luego lo vas a utilizar, ya que los espectadores esperan que eso sea utilizado. Pasa un poco, por ejemplo, en la película de Shaun of the Dead, que los dos protagonistas están en un bar llamado el Winchester, en el que cuelga un rifle Winchester, y luego pues cuando hay el apocalipsis zombie y acaban en el Winchester, pues obviamente cogen el rifle Winchester y lo disparan. Es lo que en inglés se suele llamar como payoff, ¿no? O sea, es como siembras una cosa para luego utilizarla. Y vamos a la película de Funny Games. Sin entrar en mucho detalle a nivel spoiler, si es que acaso se puede spoilear un poco de esa película, la película, digamos, trata de una familia que se encuentran en su casa de campo, si mal no recuerdo, en la que irrumpen como dos chavales así un poco raritos, y la película es una mezcla entre thriller y película de terror, porque estos chavales raritos se las van a hacer pasar bastante, bastante mal a la familia. Es una película desagradable, pero no es una película gore, o sea, que no tengáis miedo de que haya tripas y eso, pero no es una película de, mmm, me la voy a ver para sentirme como súper feliz de la vida. No, porque son muy puteados sin entrar en mucho detalle. Y la película, ¿no? Pues tiene como una cierta cosa como muy rompedora de unos elementos que no voy a entrar del todo, pero sí que es de las primeras películas, bueno, no de las primeras, porque habrá mil ejemplos anteriores, ¿no? Pero llama la atención porque rompe la cuarta pared. Que a día de hoy romper la cuarta pared, ¿no? O sea, como saludar a tu público y que sea como muy meta referencial, pues es como muy normal, pero en su momento pues fue bastante interesante y rompedor. Hay un plano como famosísimo que uno de los chicos está como mirando a la familia, ¿no? Digamos que un plano o algo así, entonces se gira, guiña al ojo a cámara y vuelve a mirar a la familia, ¿no? Como diciéndote, buah, la que les espera a estos. Tú y yo lo sabemos, pero ellos no. Entonces eso, pues Funny Games es como muy rompedora. Yo es una película que vi ahora 10 años o así, o más, tranquilamente. Y hago este vídeo porque hay un elemento que me llama muchísimo la atención de la película. Hablo de la versión original, la austríaca, ¿no? Supongo que la americana se mantendrá, pero puede que no, no lo sé. Voy a hacer como un spoiler finalísimo de la película, pero yo creo que lo interesante está en medio y es lo que no os voy a reventar. Pero digamos que en los primeros compases de la película están en la casa de campo que está junto a un lago o algo así y están como en un... creo que es el padre o la madre que está en el bote, como en una barca, ¿no? Y allí tiene como unas tijeras o como un cuchillo. Tendré las imágenes de la película, pero hay como eso, como unas tijeras. Yo diría que son unas tijeras, diré tijeras. Si estamos viendo un cuchillo, pues será un cuchillo. Pero hay como unas tijeras, ¿no? Entonces le da como un golpe a las tijeras y se caen como dentro de la barca. Como un recoveco. Entonces luego pasa toda la película con toda una serie de desgracias. Y ahora aquí empezamos ya con terrenos spoilers final, pero una vez más repito que no impide el disfrute de la película. Pues digamos que ya se han cargado a toda la familia y la única que queda es la mujer, si no me equivoco. Queda una persona. Y esa persona de la familia la van a llevar para ahogarla o algo así en el barco. Entonces se van a la barca. Y yo, os repito, hasta Diego lo habré visto hace más de 10 años y recuerdo el momento porque es como que me impactó bastante. No es que me impactó, pero es como que te marcan mucho como el plano de estas tijeras están cayendo aquí, ¿no? Entonces cuando van a la barca, tú como espectador tienes muy claro que esas tijeras están allí. Y tienes como una cierta esperanza de que se salve. Entonces pues van a la barca, finalmente la mujer intenta como hacer alguna cosa. Pero todas estas cosas, son muy malos, si no, si no, si no, si no. Y no, si no, si no. Y se sabe ahora, como realmente la mujer y la mujer y la mujer, que ella ellaikan con ella, y se siente que se sienta bienes. Así, la dificil es que no solo de la antigua materia de la antigua, y se la gente de la normalidad, sino que también... ¡Sau, me... ¡Ey! 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 Y van allí a la barca, pero ¿qué es lo que pasa? Que uno de los dos chavales estos que están como loquísimos, se encuentran las tijeras y las tira al lago. Toda esperanza que había está perdida. Entonces, pensad por unos segundos. Esto a priori puede parecer como súper rompedor, ¿no? Ya que está, digamos, contradiciendo a todo lo que hemos dicho antes de la pistola de Chekhov, ¿no? Que es una pistola que esté para que sea disparada. Es como, ¡oh, Dios mío! Esto es súper rompedor porque nos han plantado y le han dado una importancia a esta herramienta para que se libre y finalmente pues no la ha utilizado. Y realmente no es así. O sea, los principios de la pistola de Chekhov se siguen cumpliendo, solo que de una manera que subvierte las expectativas. Pero lo sigue 100% y es que nos han mostrado ese artilugio, ¿no? Que está ahí, que le puede ser la escapatoria para librarse. Y la película, una vez más, siendo como muy cabrona, ¿no? Con ella, con los personajes protagonistas, pues finalmente, pues, ¡plup! La tiran como si no pasara nada. Pero ese elemento está ahí. O sea, es Michael Haneke, ¿no? Que está aplicando 100% los principios de la pistola de Chekhov para jugar una vez más con los espectadores. Pero los está respetando, ¿no? Los está rompiendo. Los rompería o los evitaría si no apareciera esas tijeras o ese cuchillo al final, ¿no? Y es como nos dejaran así como que no estaría del todo bien jugado. Con esto hay que llegar como una conclusión que a veces nos creemos como súper listos de, ¡guau! Voy a hacer esta historia súper rompedora pero no va a tener ningún protagonista. O voy a hacer esto y me voy a saltar todas las reglas de los manuales por el forro y jajaja, ¡qué inteligente que soy! Esto es súper vanguardista. Pero realmente no le estás dando una experiencia satisfactoria al público. Y Michael Haneke, dentro de esa frustración que te genera al espectador, ¿no? Sí que está jugando con unas reglas. Es como, mira, fíjate, te enseño esto. Lo que quiero es que es la última esperanza y te la rompo. O sea, es la pistola de Chekhov. Solo que cuando llega el momento de dispararla descubres que no tiene munición y que estás jodido. Si no habéis visto Funny Games, os la recomiendo enteramente. Podéis veros, no sé si estarán plataformas o no, pero no creo que sea una película excesivamente complicada de localizar. Y eso sería todo. No quiero enrollarme más. Espero que os haya gustado el vídeo. Gracias por quedaros hasta el final. Si no os habéis suscrito al canal, pues os recomiendo que la hagáis y que le deis a la campanita para estar al tanto de las próximas novedades. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias!